Quiero dar la bienvenida a todos los compañeros y compañeras de los diferentes colectivos que buscan y luchan constantemente por la igualdad del colectivo LGTBI en la sociedad. Quiero dar las gracias también a los compañeros y compañeras del Partido Socialista por presentar esta proposición de ley. Nosotros sí que queremos hacerlo todos unidos y unidas y además les agradezco, entre otras cosas, que no haya partido de una redacción del Partido Socialista. Porque esta proposición de ley no es del Partido Socialista, no es de la oposición, es de los colectivos LGTBI que están ahí arriba. ¿Qué se creen? ¿Que la señora Pilar Sarrión lo escribió sola en su despacho? Todos y todas los que de verdad colaboramos y luchamos junto con el colectivo LGTBI dentro de nuestras organizaciones, en las que estamos orgullosos y orgullosas de aceptarnos y de que nos acepten, sabemos perfectamente que todas estas medidas las hemos trabajado constantemente en todos esos espacios de convergencia en los que ustedes nunca están. Si usted supiera mínimamente cuál es la lucha que día a día llevan todos estos colectivos, sabría que esta redacción ya viene hecha por los colectivos LGTBI. ¿Y saben qué? Que lamentablemente el crucifijo del señor Cotino sigue ahí arriba, aunque él no esté y aunque no se vea. Que lamentablemente quienes han venido hoy aquí a dar una excusa de mal pagador para decir que no a esta proposición de ley son quienes presentaron un recurso de inconstitucionalidad a la ley del matrimonio igualitario, quienes presentan el recurso de inconstitucionalidad y sigue presentada contra el derecho a la decisión de las mujeres sobre nuestro propio cuerpo, quienes constantemente utilizan el recurso de inconstitucionalidad para ir en contra de los derechos y libertades de las personas que vivimos en este país. Y miren, sí, porque decir que no a esta proposición de ley evidentemente es ir en contra de la lucha por la igualdad y es decir que no todos somos iguales, que efectivamente mucho respeto, sí, y muchas buenas palabras, pero después cuando venimos aquí con un contenido que determina y obliga a que los derechos y libertades de las personas según su identidad de género y según su libertad afectiva o sexual, no sean consideradas como iguales a las del resto de la gente. Porque ustedes, y usted lo ha dicho al hablar de minorías, no hable de minorías, ¿usted qué sabe? ¿Cree que vivimos en una sociedad heteronormativa? ¿Sabe lo que es eso? Cuando usted dice que son minorías las personas lesbianas, las personas homosexuales, las personas bisexuales y las personas transexuales e intersexuales, es que no tiene ningún tipo de conocimiento acerca real de si vivimos en una sociedad plural o en la que la heteronormatividad es la norma y ustedes lo que hacen es con eso un discurso de lesbofobia, homofobia, transfobia y bifobia. ¿Y sabe qué? Que ya lo sabemos, porque en una de mis primeras intervenciones en las Cortes Valencianas tuve que soportar que se rieran, que se riera el Partido Popular cuando dije ya estos términos en la Cámara. Cuando dije que los presupuestos de la Generalitat Valenciana no contenían ni una partida para luchar por la consecución de la igualdad del colectivo LGTBI hace ya cuatro años. Y en los presupuestos de este año, igual, cero de presupuesto para colectivos que luchan por la igualdad LGTBI. Esa es la realidad. Y efectivamente, ustedes lo que quieren aquí siempre son brindis al sol y como esta ley no lo es, por eso dicen que no. Precisamente por todo lo contrario que usted ha dicho aquí, señora Morós, y por muy bajito que lo dijera, lamentablemente lo han tenido que escuchar todos los invitados e invitadas a la Cámara. Miren, en esta cruzada contra el derecho a vivir de forma libre y felices todos los miembros de la sociedad, en esta cruzada en la que ustedes han utilizado todos los mecanismos a su alcance, véase recursos de anticonstitucionalidad o véase hoy un dictamen desfavorable después del favorable por parte de la Consellería de Bienestar Social, cuando ustedes hacen eso constantemente, ¿cómo quieren que toda la sociedad al final respete que sus decisiones son realmente democráticas, señora Morós? Lo que están haciendo aquí es un paso atrás, porque esta ley, esta proposición de ley, es el resultado de 30 años de lucha en democracia, de asociaciones y de colectivos, que contra todos los obstáculos han tenido que defender su derecho a vivir libres y en paz, señora Morós. Y hoy aquí no vamos a ser vanguardia como creíamos que íbamos a poder ser en el país valenciá. Creíamos que hoy íbamos a poder salir de aquí con un primer paso para una ley que permita que todas y todos realmente seamos iguales ante la ley en la sociedad valenciana. Lamentablemente, por culpa del Partido Popular, seguimos teniendo al crucifijo de Cotino por encima de la Constitución.